Es el momento en el que los jugadores de la selección llegaban al estadio. En poco menos de una hora se enfrentan a Marruecos para buscar una plaza en los cuartos de final del Mundial de Qatar. Un choque que veremos a partir de las 4 de la tarde aquí en la 1 de Televisión Española. Y esta es la imagen en directo que sobrevuela ese Education City, ese estadio donde se va a disputar el partido. Con sorpresas en el 11 de España, Marcos Llorente jugará en el lateral derecho. También será titular Marcos Asensio que relega al banquillo al máximo goleador español, Álvaro Morata. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No hay margen de error. La selección va a tener que rendir al máximo y controlar los nervios para enfrentarse a un rival que solo ha encajado un gol en este Mundial. Enseguida estamos en directo en Qatar, pero antes vamos con otra de las noticias del día. La justicia británica reconoce la inmunidad de Juan Carlos I hasta que abdicó en 2014 en la demanda de Corina Larsen por acoso. Podrían juzgarle, pero solo por posibles hechos ocurridos después de esa fecha. Y el presidente del gobierno ha vuelto a abrir la puerta a reformar el delito de malversación, lo ha dicho a los periodistas en el acto por este día de la Constitución. En el Congreso, el presidente del gobierno y el líder de la oposición se han acusado mutuamente de incumplir la Carta Magna. Después de una tensa semana en el Parlamento, la presidenta Batet ha pedido que la palabra no se utilice para herir ni ofender. España se la juega en menos de una hora en Qatar. Los jugadores, como acabamos de ver, ya están en el estadio. Así que nos vamos en directo hasta allí. Marcos López, cuéntanos, ¿cómo están los ánimos? Hola Alejandra, saludos desde el Education City Stadium. Los ánimos están por las nubes elevadísimos, no pueden estar más altos. Ni los de los jugadores, cuerpo técnico, aficionados, incluso nosotros los periodistas. Tiene que ser así. La confianza es necesaria, fundamental, para derrotar a Marruecos y para meternos entre los ocho mejores. Por mucho que en este estadio hoy los marroquíes vayan a ser mayoría. Pero eso no tiene que intimidar a la selección española. Lo último, lo más importante, ya tenemos once inicial. Lara Gandarillas, ¿quién juega? Bueno, pues esto ya empieza a tomar temperatura. Hemos oído el rugir de la grada cuando salían a calentar los jugadores de Marruecos, que están justo detrás mío. Así que ya queda menos y también está calentando la selección española. Ahí tenemos el entrenamiento de los porteros Unai Simón. En ese calentamiento previo a este choque decisivo. Vamos a contarles absolutamente todo lo que pase dentro del estadio y también fuera, aquí en la Uno de Televisión Española, en este choque, tras el cual ojalá estemos entre los ocho mejores. Seguimos con más información en el telediario. Alejandra. Gracias, Marcos. En 15 minutos volvemos con vosotros. El rey Juan Carlos consigue la inmunidad en la demanda por acoso de Corina Larsen. El Tribunal de Londres da la razón al emérito y le concede la inmunidad, pero solo hasta su abdicación, hasta 2014. Nos vamos en directo hasta Londres. Diego Ariz Pelleta, Juan Carlos, sí podría ser juzgado por hechos ocurridos después de esa fecha. Bueno, pues vamos a ver qué nos espera. Hola, Mónica, porque tenemos un poco de todo, ¿no? Eso es, un poco de todo vamos a tener hoy y los próximos días de momento. Hoy, con intervalos de nubes, intervalos de nubes que van a ir a menos progresivamente en buena parte del país y se acerca una nueva perturbación. De momento, mañana tendremos un poco de impasse meteorológico y, a partir de entonces, más inestabilidad. Miércoles, con chubascos en el suroeste del país y en Canarias. Las lluvias en Canarias pueden ser fuertes. Ojo que el jueves las precipitaciones se extienden en la buena parte de España. Suben las temperaturas, la cota alrededor de los 1.900 metros. Los chubascos van a menos en Canarias. Y el viernes tenemos una tanda de precipitaciones potente. Vean el centro de la Borrasca, hasta el oeste de Portugal. Las lluvias afectarían el centro y el oeste del país. Seguimos con cota de nieve alta alrededor de los 1.800-2.000 metros en el Tercio Norte. Sábado, día de nuevo de un poco de tregua. Apertura de grandes claros en buena parte del país. Descenso térmico y cota alrededor de los 1.200 metros. Y el domingo, operación retorno. Pues nueva tanda de precipitaciones. El domingo puede llover en muchos puntos del país. La cota volvería a subir por encima de los 1.600. Mucha precaución el domingo en la carretera. Alejandra. Pues nada, lo mejor con este tiempo quedarse en casa y ver el partido. El telediario. Ah, bueno, y el partido también. Y el partido y el telediario, las dos cosas. Venga, Mónica, gracias. Hasta luego. Bueno, pues eso vamos a hacer. Nos despedimos con la última imagen en directo desde Qatar. Ese partido entre España y Marrocos que empieza dentro de nada. Dentro de media horita. Les dejamos ya con esa previa. Nuestros compañeros en Qatar. Ya ven con esa imagen de los dos equipos entrenando sobre el pésped. Adiós.